Música 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 Es agua hirviendo, no? Es agua hirviendo Música Música Es eucaliptus Eucaliptus Música Música Que digas que es este carasco Música Adelante Música Música Oh mi amor Música 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 Esto es Romero, esto está directo de la huerta de nosotros. Ok, un, dos, tres. A ver vieja, sacaron corrones. Vamos mierda las papas. Vamos, cuidado con el ticho. Me estoy de cosa, vamos, sacame el pulpo. Vamos, vamos. Sácame un poquito acá. Falta de prohibición, trae morrón. ¡Trae morrón! ¿Cómo está? Ahí, ¿le llevaste vos? Sí, ¿cómo está? Echalo acá. ¡No lo tirés así! Lo que pienso es que quiero desaparecer de este mundo. que no sirvo para nada hasta que encuentro algún elemento que me incite. La comida tiene solo una incitación. Le falta, ¿eh? Le falta, ¿eh? Últimamente, levito. Le falta, ¿eh? Le falta, ¿eh? Casi ni de la corte, ¿sá? Por favor. ¿Lo voy a cortar? No, no, déjalo así, déjalo así. Entero. ¿Qué tal? No, no, déjalo así. No, déjalo así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bueno, muy bien! Arte, arte, y eat, eat arte, food arte, food art, food art, these potatoes are the best, they have a lot of spices and they are called Papa Diablo, Devil Papa, Devil Potato, ¿Qué quiere Papa Diablo, Pablo? Papa Diablo, de mío, acá. Pero mañana, otro.